Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos. Que no responderemos y atacaremos.